¿Qué será de mí? Una dragona que antaño era princesa y vivía muy lejos de aquí. Al principio estaba feliz, mas cuando llegué a mi nueva casa, algo sorprendente descubrí. El dragón, que muy bueno parecía, resultaba que mentía. Esa bestia era malo, y cuando quise partir, el malvado dragón no me dejó salir. Y yo, en una cueva cochambrosa estoy, sin saber muy bien quién soy. ¿Una princesa en cuerpo de dragón o una dragona en una cueva del horror? Con esa bestia no quiero estar, mas a casa no pienso regresar. Recuerdo a la gente, tal vez ellos también me tienen en mente. No, ¡qué locura! Una princesa traidora. ¿Por qué extrañarla? Y aunque al reino quisiese volver, no hay nada que podría hacer. Pues el malvado dragón me quiere retener. ¡Oh, desgraciada de mí! Que de este lugar no puedo salir, y aquí me quedaré hasta morir. Porque con una damadrina no puedo competir. ¿Qué será de mí? Al que dice que Dios es misericordioso, que venga y me vea así. Una dragona sin corona, una princesa taciturna, una dragona llorona, una princesa en la penumbra. Y si Dios me quiso así, ¿qué voy a decir? ¡Santo cielo! Si sigo así, me voy a consumir. Vivir, soñar, dormir, ya no las puedo distinguir. Reír, cantar, bailar, todo lo que puedo desear. Sin embargo, dolor es todo lo que logro sentir. Y si algún día salgo de aquí, no sé cómo voy a vivir. Pero tarde o temprano volveré a sonreír. Si un día volara, ¿quién lo haría conmigo? Si un día reinara, ¿quién reinaría conmigo? Si un día cantara, ¿quién sentiría conmigo? Si un día saliese de aquí, ¿quién vendría a buscarme a mí? Una dragona que antaño era princesa y vivía muy lejos de allí.